En la información de pagos es importante que tengas presente que debes de contar con los siguientes soportes, bien sea de derechos de grado, seminario diplomado que son las opciones de grado, inglés, de la carrera completa y tu pasisalvo académico. Aquí es importante que selecciones el concepto de pago, en este caso si vas a escoger que vas a subir el soporte de pago de tu curso de inglés, es simplemente curso de inglés, el canal por el cual realizaste el pago, la fecha en que lo realizaste y la número de referencia del soporte del pago y el valor que pagaste. Y vamos a cargar nuestro soporte. Y así de manera individual por cada uno. Ten presente de igual manera que tenemos la opción de actualización de solicitud de grado, que en caso tal de que nuestra solicitud salga anulada, debemos de solicitarla nuevamente, pero para hacer esta nueva solicitud debemos de hacer un pago por valor de $100,000. Uno a uno debemos de agregar nuestros soportes de pago de la manera que les mencioné. Antes de continuar, confirmo que he verificado la información y damos continuar. ¿Esto qué quiere decir? Que listo, recuerda que toda la comunicación será por ahí. Recibirás un número de radicado y estarás atento a tu correo electrónico para todo el tema de tu aprobación. Con estos pasos has completado tu solicitud de grado en mimatriz.com. Felicitaciones por tu logro y esperamos que te gradúes pronto.